Hola, hola, ¿qué tal estáis pescadores, pescadoras? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de montajes para vinilos. Y más concretamente del montaje Cheburaska. Cheburaska. ¿Quién le habrá puesto ese nombre? No lo sé. Supongo que habrá sido algún iluminado que lo ha puesto de moda y ha dicho, pues bueno, el nombre más raro que se me ocurra. Yo la verdad es que con ese nombre, cuando comencé a utilizarlo, le llamaba un Rock Split o algo parecido. No lo conocía por ese nombre. Yo comencé a utilizarlo cuando la web de Juan Salas, en Juan de las Yeats, vi que tenía estos plomitos, este montaje especial, y hace ya bastantes años. Bueno, como todo, hoy va mucho por modas de poner un nombre distinto y a correr. Voy a enseñaros cómo se monta y lo que se necesita. Primero de todo, necesitamos vinilo, una cabecita plomada, esférica, específica para este montaje, y un anzuelo Texas. Vamos con los vinilos, que pueden ser o tipo Slug, o tipo Shack, cola cola paddle, ¿de acuerdo? El típico Piki. A mí me gusta mucho utilizar este sistema, sobre todo con este tipo de vinilos, de tipo Slug. Este concretamente es el Surface Breaker de Hillclimb, 3 pulgadas y media. Es un vinilo que está súper bien acabado. Por aquí lo tenemos, con esta colita, con estos ojitos, cuerpo con purpurina, vinilo japonés, se mueve de maravilla. Este vinilo, con una cabecita de darting, tiene un movimiento brutal. Y luego, pues para pescar sin plomar, con un Texas también. Y este sistema, el Chegulaska, me gusta especialmente para pescar con este tipo de vinilos, y este concretamente. Bueno, eso es un fanático. Luego necesitaremos, sobre todo, una cabecita plomada, igual que esta, específica para este montaje Chegulaska. Es una cabecita de plomo perforada, por la que se le introduce una grapita o un enganche, donde colocaremos el anzuelo, el ojal del anzuelo, y por el otro lado, la grapita de la línea. Yo utilizo estas de la marca alemana Ver. Aquí hay variedad de pesos, variedad incluso de formas, las más habituales son las esféricas, pero hay variedad de formas, y sobre todo, de pesos, que es lo más importante. Y luego vamos a necesitar, un anzuelo Texas. Estos son rectos, más que nada porque el tipo de vinilo que vamos a montar ahora, que es el de Hiltlim, le van mejor estos anzuelos. Pero, si por ejemplo, queremos montarlo en un vinilo que necesita uno más curvado, pues sin problemas. Adaptaremos el anzuelo que mejor nos vaya recto o curvo. Pues ahora vamos con el montaje, que como veréis, es súper sencillo. Como veréis, es muy sencillo. Cogeremos la cabecita plomada, y sacaremos el alambrito de su interior. Y colocaremos el anzuelo, lo dejaremos colocado en la parte ancha del enganche. Esto es que si no lo hacemos así, luego a la hora de volver a introducir el enganche en el plomo, no nos entraría. Así que lo volvemos a introducir, y ya lo tenemos montadito. Ahora solo nos falta montar el vinilo con el anzuelo Texas. De la manera clásica y fácil que todos conocemos. Y ya lo tendríamos el montaje perfectamente montado. ¿Ok? Me gusta mucho utilizarlo con la aluina, sobre todo en zonas soberas, zonas con profundidades de un metro, metro y poco, fondos de roca, fondos de algas. Cuando las urbinas necesitan, pues bueno, que les lancemos vinilos un poco más ligeritos, para pescar un poco más fines, pues bueno, estos vinilos funcionan muy bien, y este sistema me gusta mucho. Para pescar en pajareras, si conseguimos meter un montaje con un vinilito así, tan ligerito, en una pajarera, es picada segura. Da igual el pet que sea, jureles, caballas, bonitos, llampugas, da igual. Lo importante es que podamos acercarnos lo suficiente, y lanzar. Para eso podemos variar un poco el peso del plomo. Hay montajes que podemos hacer incluso con vinilos pequeñitos así, le podemos poner 5 gramos, 7 gramos, sin pasarlos, para que el vinilo no pierda naturalidad cuando lo movemos. Para la pesca del black bus, y para la pesca de la perca, cuando están orillados, pescamos a pez visto, también es un montaje que me gusta mucho utilizar. Y para lo que más me gusta utilizar este sistema, es para la pesca de la trucha, tanto en lagos, como sobre todo en ríos. Cuando necesitamos un vinilo, da igual, sea tipo Slug o tipo Shad, tenemos una zona de profundidad media, donde hay buenas rocas, buenas piedras, donde se esconden las más gordas. Ahí, meter un vinilito como este, tan ligerito, tan natural, con la naturalidad que le otorga el montaje Chevoraska, que el nombre es feo, pero la naturalidad que le otorga el montaje al vinilo, con pocos montajes la vamos a encontrar. Pues, es de mis favoritas. La verdad es que buenas truchas se engañan con este tipo de vinilos, y sobre todo con el montaje. ¿Y cómo moveremos este sistema? Bueno, ahí ya es cuestión de cada uno. Se puede recoger a jerking, a tirones más espaciados, un poco la técnica de cada uno, un poco depende del pez que busquemos, la trucha le gusta, los movimientos un poco más erráticos, más rápidos, a la lubina un poco más pausados, más a dientes de sierra, incluso recogiendo linealmente con pequeños toques de puntera, depende de cada pez y cada especial. Lo mejor es experimentar para encontrar la recogida más adecuada. Pero sin ser un vinilo exclusivo para pescar a Darting, ya solo con este sistema le conseguimos sacar cierto movimiento de zigzag. Imaginaros con una cabeza de Darting. Pero bueno, eso es otro tema que ya veremos en otro vídeo. este montaje con esta movilidad da igual cómo lo movamos que se va a mover de maravilla. Solo os queda haceros con vuestros vinilos estos montajes y salir a pescar. Ya veis que es muy fácil y es muy efectivo. Pues bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao, pescadores!